Bueno Eduardo, Javier te pregunta que como cineasta cuáles son tus referencias, es decir, los directores y guionistas a los que más admiras y por qué, y también como actor cuáles son también tus favoritos. Te doy un saludo y te desea mucha suerte. Pues muchas gracias Javier, pues mira, a mí me gusta mucho el cine en general, yo soy capaz de tragarme cualquier película, a casi todas les encuentro cosas positivas y es más, de casi todas siempre saco algo, me parece que sería muy injusto decir que una película es al 100% mala, o sea que yo de todas las pelis que veo y de todas las cosas en general que veo siempre consigo sacar algo. Luego es verdad que tengo directores, supongo que como todo el mundo, que me interesan en especial y que me influyen en especial y que hablan de cosas que a mí también me interesan, ¿no? Como por ejemplo puede ser Todd Solon, que es uno de mis directores favoritos, o John Waters o Cronenberg, pero ya te digo, yo tengo la capacidad para estar en la peor película del mundo de encontrar algo. Es más, creo mucho en el cine malo, a mí el cine basura y el cine Z me encanta. ¿Y como actores? ¿Actores alguna referencia que tengas que nos preguntaba Javier? Para yo actuar supongo que se refiere, ¿no? Pues no, la verdad es que como actor no tengo ninguna referencia. Muy bien. Sofía nos dice, en tu primer largometraje en piel es derrodado de antiguos compañeros y amigos. ¿Cómo ha sido la experiencia de decirles? Bueno, es fácil trabajar con un amigo, aunque fíjate, aunque se diga todo lo contrario, yo creo que es fácil trabajar con un amigo, sobre todo en mi profesión, ¿no? En la de dirigir a un actor que conoces, pues porque ya le conoces, sabes cómo funciona, los actores tienen, barra, tenemos como muchos matices, muchas inseguridades, y si tú le conoces, pues sabes por dónde llevarle, ¿no? Sí, es como más fácil trabajar con un actor que es amigo tuyo. Pero también es que tengo la suerte de que mis amigos actores son muy buenos actores, porque yo tengo también amigos actores con los que no he trabajado. A ver, esto va a sonar fatal. Pero trabajo con ellos no solo porque sean amigos, sino también porque son muy buenos actores. Cristina nos dice, ¿cómo te sientes ante tu debut en la Berninale? Bueno, pues nervioso y durmiendo mal, porque es como mucho tomate, de repente. La Berninale es uno de los festivales más importantes del mundo. Panorama es, a mí parecer, la sección más guay de la Berninale. De repente se van como sumando cosas y Pieles es la historia de mi vida, lo que siempre he querido hacer. Entonces son como tótems muy importantes en mi vida y ya no solo, sino como fan también. Entonces pues eso, estoy nervioso y... pero tengo muchas ganas. Fíjate, creo que estaría menos nervioso si no me tuviese que ir en avión, porque me da miedo el avión. Si me tuviese que ir en tren estaría menos nervioso de lo que estoy. ¿Cómo no ha salido ya? ¿En coche? ¿El qué? Ya. Porque si quiero llegar tendría que haber salido, tendría que dejar esto a medias. Susana Pérez nos dice, hola Eduardo, después de varios años que se acabará ida, echas de menos interpretar el papel de Fidel. ¿Cómo lo hacíais para aguantar la risa durante el rodaje? No lo he hecho de menos, no he hecho de menos interpretar el personaje de Fidel, pero sí he hecho mucho de menos la serie y a mis compañeros, porque son mi familia y porque me lo pasaba muy bien. Y cuando tú estás trabajando no te ríes, aunque hagas una comedia. Es más, la única forma de que una comedia funcione es tomársela muy en serio. Victoria nos pregunta, ¿cuál es el papel que has hecho que te ha resultado más difícil? ¿Y cuál es el que te ha gustado más? El papel más difícil que he hecho en mi vida es el de dirigir cine, en un país en el que es complicado dirigir cine. Pero también es el que más me ha gustado, lo cual respondo a las dos preguntas. Para mí dirigirlo es todo y rodar pieles ha sido hasta la fecha el trabajo que más me ha marcado de toda mi carrera. ¿Te estás quedando sin preguntas? ¿Nadie me está viendo? ¿Tengo que coger una depresión ahora o algo? Pasan de mí un poco, ¿no? No, no, no. Dios mío. Pablo nos pregunta por tus looks en los Goya. ¿Si te dejas asesorar o eres muy independiente a la hora de escoger tus estilismos? No, no me interesa nada la ropa, me dejo asesorar. Sí, es verdad que tengo unos gustos, pero no me interesa nada la moda ni la ropa y lo hacen mis estilistas. Evidentemente yo le doy el ok, pero no me preocupo en exceso por la ropa. Cuido mi imagen porque soy un personaje público y además creo que desde la imagen se puede mantener un discurso y contar cosas y lo único que pretendo con la ropa que me pongo es corporativismo y tener un discurso, pero vamos, no me interesa la moda. Pieles habla también un poco de eso, ¿no? De la apariencia y qué se cuenta. Sí, es una película muy estética. Y cómo somos a través de la apariencia, ¿no? Si somos solo apariencia, si somos algo más. Sí, bueno, Pieles es una película bastante contradictoria en ese sentido que da vueltas y que gira en torno a la reflexión de lo que uno es y lo que uno quiere ser, ¿no? Es verdad que hay una obligación ética y moral sobre cómo debe ser físicamente y luego también hay una realidad de gente que no cumple esos cánones y que precisamente por ese constructo social es más difícil vivir en sociedad. Pieles habla de eso, Pieles habla de la libertad en definitiva, de ser quien uno es. Entonces, si quieres tener unos labios enormes o si no quieres ser gordo, o si quieres ser gordo, o si no quieres tener piernas. Lucía, te pide que sueñes un poco, que le cuentes cuál sería tu sueño en el ámbito laboral, en el ámbito cinematográfico, o sea, que nos hables de tus grandes aspiraciones a la larga. ¿Cómo te ves tú dentro de...? ¿Qué te gustaría ser dentro de 20 años? Me gustaría seguir como estoy, me gustaría dirigir cine y ese es mi sueño, que es un sueño que ya se ha hecho realidad, pero me gustaría seguir en ese sueño, pues seguir dirigiendo cine y escribiendo guiones. ¿Tienes ya algo pensado, algo que digas? Sí, estoy escribiendo otro guión, lo que pasa que bueno, cuando la gente que escribe lo sabrá, cuando tú empiezas a escribir un guión y llevas unos días lo que tienes es horrible, es terrorismo, vamos, horroroso. ¿Y siempre...? ¿Has pensado siempre en dirigir tus propias historias o no te importaría dirigir la historia de otro? No lo sé, nunca se puede saber esto con exactitud, ¿no? Yo me parecería muy complicado dirigir algo de alguien o que alguien... Me parecía muy complicado dirigir algo de alguien, pero me parecería mucho más complicado que alguien dirigiese algo que escribo yo, me sentiría fatal, me sentiría como violado, creo que no lo podría soportar. Javier, nos dice, ahora Eduardo, aprovechando la inminente llegada de los Oscars, ¿has visto alguna de las películas nominadas? ¿Tienes alguna favorita para el premio Mejor Película? He visto Animales Nocturnos, he visto La La Land. ¿Cuáles más hay en los Oscars? Está Fences, está Moonlight... No, la verdad es que desde que se publicó lo de La Berlina le he estado haciendo mogollón de prensa, he estado haciendo mogollón de movidas y he tenido poco tiempo para ver las películas que están en los Oscars. He visto Animales Nocturnos, he visto La La Land, he visto él, que también está en los Oscars, ¿verdad? Y alguna más habré visto que ahora mismo no caigo. Pues, bueno, a mí La La Land me pareció una gran película, pero no me interesó nada, no me gustó. Pero es una gran película, ¿eh? Y unos actorazos y nada, superdirección, pero bueno, no me interesó. Él me parece que es una joya absoluta. La vi dos veces en el cine y me pareció una auténtica maravilla y ella me parece... ¿Ella está nominada? ¿Y la película también, como película no extranjera? Sí, sí, la película sí, seguro. Ella creo que no, creo que sí. ¿Creo que no creo que sí? Sí, sí, creo que no creo que sí. Pues, pues, no pasa nada, viva la contradicción. Pues, me gustó mucho él. Y Animales Nocturnos me gustó mucho. Me gustó mucho más Animales Nocturnos que la anterior de Tom Ford, la de A Single Man. Me parece que es una película más profunda, que no se queda... ¿Y muy estética también, Animales Nocturnos? Yo creo que no. Yo creo que muy estética era un hombre soltero. De hecho, leí en todos los sitios que Animales Nocturnos era tremendamente estética. Y, de hecho, creo que en todos los momentos Animales Nocturnos es realista, muy realista. Y no se preocupa la estética. Creo que ese es el éxito de Animales Nocturnos, que era lo que a mí no me gustaba de la anterior. Ya que estamos hablando de películas coludiencias, ¿te gustaría dar el salto? ¿Te lo planteas o piensas quedarte en España? Yo quiero dirigir porque dirigir me da la vida. Y me da igual dirigir publicidad, cine, un corto en China, en Japón, en Corea del Norte. En Corea del Norte me encantaría. En Madrid o donde sea. Evidentemente, mi ideal es dirigir cine, sea donde sea. Ramón nos dice, buenas, Eduardo. ¿En qué lugar situarías entre las series cómicas españolas a Aida? Y luego ya nos dice, para mí ha sido lo mejor que ha habido en los últimos años. Y también pregunta por Pepe Villola. ¿Y qué te parece que vaya en la lista de Íñigo Rejón? Pues, no sé, sería muy sobrevío por mi parte calificar, poner a Aida en una lista, porque trabajé en ella. No la puedo poner en ninguna lista. Para mí es la mejor serie del mundo, porque es la mía. Y luego, respecto a lo de Pepe Villola en la lista de Rejón, me parece que en cualquier sitio en el que esté Pepe, solo sirve para generar paz, armonía y buen hacer. Pepe, esté donde esté, siempre es positivo para la persona con la que está. Cayetana, al hilo de la trama de pieles, nos pregunta, ¿hay algo que querrías hacer y la sociedad te impida? ¿Cambiarías algo de tu aspecto físico, de tu comportamiento? Bueno, a ver, ¿cuáles son las preguntas? Si hay algo que tú quieras hacer, que sientas que quieres hacer y que la sociedad, por eso es convencionalismo de los que hablábamos antes, te impide, ¿y si cambiarías algo de tu aspecto físico? Sí, yo siento que muchas veces quiero hacer cosas y pretendo hacer cosas que a la gente le cuesta ver, sin ir más lejos, mi cuenta de Instagram, que tengo muchísimos followers, pero también la gente le choca, le sorprende. Es difícil llevar a cabo un discurso personal. No lo digo por mí, porque yo tampoco soy nadie, vamos, no tengo yo, no soy tan 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 especial, pero es difícil que uno hable de lo que opina libremente, porque la gente tiene una línea de pensamiento muy clara y la gente se siente segura con su discurso. Entonces, cuando llega alguien que opina una cosa diferente, eso yo creo que le revuelve, le trastoca y le da miedo y es difícil mantener un discurso sin que la sociedad te lo coma. Pero precisamente por eso creo que hay que hacer hincapié en el discurso personal de uno y buscarlo y apostar siempre por lo que te gusta. Yo desde luego lo hago y lo voy a seguir haciendo. Que si a mí me gustaría cambiar algo de mi físico, a mí me gustaría cambiar mil cosas de mi físico y luego no me gustaría cambiar ninguna. Al igual que Leticia Dolera en un artículo que ha sacado, no sé dónde ha sido, ¿sabéis dónde ha sido? Un artículo que ha sacado Leticia Dolera hablando de las contradicciones, del discurso feminista de una actriz en la gala de los Goya. A mí me pasa igual, yo hago una película sobre la forma física, pero pues también digo, pues es que entonces, ¿para qué me he visto? No sé, yo creo que todo es contradictorio, yo no tengo todas las respuestas, ni sobre mí ni sobre mi película y según el día. ¿Según el día? Según el día. Bueno, Lara nos dice que iba a generar el orgullo ya... Lo que sí intento es hacer lo que yo quiero con mi físico, pese a que me guste o no, si intento ser siempre coherente con lo que yo soy. Es decir, nunca me pondría algo que no soy o haría algo que no soy. Hay varios de los lectores que nos preguntan si te gusta más dirigir o actuar, creo que lo has dejado claro, pero por si acaso. Bueno, la verdad es que me gusta más escribir y dirigir, es donde me siento más cómodo y donde me siento más libre y donde tengo la capacidad de expresarme más. Me gusta más lo otro, claro, pero no quiero decir que deje de hacer lo otro. Actuar, quiero decir. ¿Y cine, televisión o teatro para actuar vivo? Siempre elegiría el cine. ¿Siempre? ¿Por? Bueno, me gusta más, me gusta más el contenido audiovisual de una hora y media, dos horas, el cine está cuidado o eso suele ser y me parece más interesante el cine. Pero vamos, que yo hago todo, no que me echen. Álvaro nos dice, hola Eduardo, ¿de qué forma influye tener a Alex de la Iglesia como principal valedor y productor? Bueno, influye de muchas. Lo primero que es un profesor, es un maestro que pese a que a mí me ha dejado ser absolutamente libre, siempre te aconseja bien, ¿no? Eso es una de las cosas positivas. No sé, para mí es un privilegio muy grande tener a Alex de la Iglesia como productor. Es uno de los directores más importantes de este país. Alex de la Iglesia es reconocido nacional e internacionalmente, es un genio absoluto, ¿no? Su discurso es impresionante y estar cerca de él y que él confíe en ti, pues ya es emocionante, ¿no? A mí a veces me hace sentir mal, digo, a lo mejor se está confundiendo, no se da cuenta, yo me voy a callar, ¿sabes? Pero es una pasada, es una pasada. Es un gran amigo y es un gran compañero. Cayetana nos dice que tu película, además de original, parece muy curiosa y extravagante, ha provocado mucha polémica. ¿En qué te has basado para crear los personajes? ¿Qué quieres causar en el espectador? ¿Qué intentas provocar? Sí, respecto a la primera, yo no me he basado en nada para escribir los personajes, me he basado en el humano y en el comportamiento humano. A mí lo que más me gusta en la vida es observar a la gente y ver cómo se comportan y observar al humano, ¿no? Y observarme a mí mismo y me he basado en eso, en el comportamiento humano. Pieles es una película muy humana que habla del comportamiento humano, de la tolerancia, de la intolerancia, del respeto, del amor, de la violencia, de la sociedad y en eso me he basado en definitiva, en el humano. No he cogido ninguna referencia de ningún sitio. Cuando yo lo he dicho muchas veces y hace mucha gracia, pero es verdad, cuando yo tengo que escribir algo, lo que hago es que me voy al corte inglés y subo y bajo las escaleras porque me parece un sitio muy inspirador, porque está lleno de gente muy curiosa. ¿Y qué quieres provocar en el espectador, ha dicho? Pues bueno, yo creo que no pretendo provocar nada, simplemente me expreso y lo que intento es expresarme y hablar con la gente. Yo creo que esa es la función del cine, de la pintura, de la música, es expresar lo que a mí me pasa, expresar mis dudas, expresar mis sentimientos y luego también utilizar el cine como un arma para ver qué le genera a la gente, sin pretender generarle nada, pero a ver qué le genera, cómo reacciona. Es un arma social muy potente el cine y a los curiosos como yo nos gusta. Carlota nos pregunta cuál ha sido el mayor reto a la hora de rodar pieles. ¿Qué es lo que fue más difícil en el rodaje o simplemente el hecho de echar a andar el proyecto fue ya lo más...? Bueno, el hecho de echar a andar el proyecto fue complicado, lo que pasa que como bien te he dicho antes, tengo los mejores productores inimaginables, que son Alex de la Iglesia, Carolina Bang y Kiko Martínez y bueno, pues en esa parte yo me pude desentender un poco, ¿no? Aunque por mi carácter nunca me he terminado de desentender, pero no tenía tanta presión. Lo más difícil del rodaje yo creo que fue pues los protésicos. Los actores van mal formados, tienen las caras mal formadas y son muchos kilos de silicona, de látex, Madrid, 40 grados a la sombra... En fin, eso era infernal para ellos. Uno no podía ver, otro no podía comer, otro le costaba respirar, otro no podía andar. Entonces me acabaron odiando e intentaron quemarme mi casa, pero luego ya me perdonaron. Y yo creo que eso fue lo más complicado. Jessica, ¿quieres saber con quién te gustaría trabajar en el futuro? Que aún no tuviste ocasión. Y enhorabuena por tu trabajo, ¿también te dice? ¿Con quién me gustaría trabajar en un futuro? Me gustaría trabajar con muchísima gente. ¿Te podría decir aquí nombres? Me gustaría por lo primero, me encantaría repetir con todos los actores con los que he trabajado desde que rodé mi primer corto con 17 años hasta ahora. Me gustaría repetir con todos, con Carmen Machi, con Secundela Rosa, con Reme Gómez, la prota de mi primer corto, por supuesto con Ana Polvorosa, Macarena, Iziar, Miquel, con todo el mundo. Pero luego me gustaría trabajar con gente muy dispar, pues me encantaría trabajar con Angélica Houston, con Miriam Giovanelli, con Paz Vega, el Sabataki, no sé, con muchísima gente. Me gustaría trabajar creo que con todo el mundo, fíjate. Laura nos pregunta que cuánto tiempo lleva Pieles en tu cabeza, cuántos años llevas madurando esta historia. Pues yo llevo una racha escribiendo guiones sobre gente malformada, no sé, tampoco lo he terminado de entender, tienes de repente ahí una cosa en la cabeza que te ronda, te ronda, te ronda y la tienes que sacar. Pieles nace de In My Shit, un cortometraje mío que se hizo viral hace un tiempo y del cual yo cuando se publicó había antes escrito como más historias sobre gente malformada y cuando salió In My Shit pues uní esas historias y empecé a darle forma. Yo creo que Pieles ha estado siempre ahí, fíjate. El proyecto en sí dos años, pero siempre ha estado ahí. ¿Es el paso lógico, tú crees, de cineasta el empezar a fodearse en el corto? ¿A ti te ha servido de mucho? ¿Lo has notado mucho? ¿Cuántos cortos has hecho? He hecho uno, uno, dos, tres... Seis... Espera, espera. Uno... Espera, no, es que se me iba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. He hecho ocho cortometrajes y desde luego que me han servido para aprender muchísimo y para arruinarme también. Pero sí, he aprendido mojollón, la verdad. Y seguiré rodando cortos si tengo que rodar cortos. Me encanta rodar. Es un formato que permite hacer cosas, ¿no? Que son más difíciles de conseguir en un largo, ¿tú crees? Sí. A ver, es que mi experiencia es un poco extraña porque es verdad que en el cortometraje tú te puedes permitir rodar lo que quieras, ¿no? Puedes rodar lo más fuerte del mundo, puedes rodar lo más demencial del mundo, que es un corto, que luego también tiene su repercusión en el sentido de distribuidoras y tal, que luego no te creas que es tan fácil porque hay una mini-industria cada vez más en declive de los cortometrajes, pero la hay. Pero sí es verdad que te puedes permitir el lujo de rodar lo que quieras porque no tiene ninguna pretensión. Yo pensé que esto lo podría hacer solo en los cortos, pero es que luego en la peli me he pasado cinco pueblos más que en los cortos. Hay cortos míos que podrían ser una película de Disney comparado con pieles. Lo cual en mi experiencia no. Alexandra te pregunta ¿qué le dirías a aquellos jóvenes con aspiraciones de dirigir sus propios proyectos? ¿Qué consejos le darías? Les diría, lo primero que les deseo que sean personas muy pacientes, porque la impaciencia te llega... Mira, te voy a explicar una cosa. Cuando una persona quiere dirigir o quiere escribir o quiere... Pero en concreto dirigir cine, ¿no? Porque tú puedes pintar un cuadro, puedes cantar una canción y lo puedes hacer medianamente fácil. Pero dirigir cine es carísimo, es complicadísimo. Y yo conozco a mucha gente, a muchos amigos míos que quieren dirigir cine y no lo consiguen porque es complicado y lo pasan mal. Es horrible el querer dirigir cine y no poder hacerlo. Entonces, lo que yo le diría es que tuviesen muchísima paciencia y que no tirasen la toalla nunca, que tuviesen mucha ilusión porque se consigue. Y cuando se consigue se encuentra la verdadera felicidad, la realización personal. Yo no me quiero morir, tengo pánico a la muerte, pero he rodado mi película y siento que ya tengo bastante hecho, personalmente. Raquel nos pregunta, te preguntábamos si dentro de unos años te ves con un Goya en la mano. No. Me haría mucha ilusión, pero no es la intención. Mi intención es seguir rodando. Eso es realmente lo que me hace feliz, es seguir rodando. Sí, no, lo que quieran. Me da igual.